Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas al canal Un Día Más. Bueno, hoy os traigo otra petición. En este caso de peluquería tengo varios cortes realizados escalonados, pero me pedían un corte escalonado en un pelo largo para ver cómo se realizaría. Y como tenía una muñeca de pelo largo que quería cortar porque tenía el pelo bastante estropeado, pues he decidido hacerlo para que lo veáis. Algunas otras peticiones que me habéis pedido de corte, como realizar el corte Morrison o el corte Bob, que también me lo habéis pedido, no lo he realizado porque, como os comenté en vídeos anteriores, si corto el pelo a todas las muñecas, luego no les puedo realizar peinados. Y para la semana que viene os haré el secado para ese tipo de corte, para que lo veáis un secado así moderno y desenfadado. Pero bueno, ahora vamos con el corte y si os apetece verlo, quedaros, os dejo con el vídeo. Lo realizamos con el cabello lavado, acondicionado y humedecido. Comenzamos realizando una raya central, nos puede servir de guía la nariz. Y después vamos a realizar otra partición, desde la zona de coronilla detrás de la oreja. Por un lado lo sujetamos con una pinza, porque esto lo vamos a cortar al final. Y en el otro lado lo mismo, desde la zona de coronilla, pasando por detrás de la oreja a modo de diadema. Dejando de esta forma tres particiones, dos delanteras, partidas por una raya central y la parte de detrás. Vamos a comenzar dentro de la parte de detrás, haciendo una partición longitudinal, que va a ir desde la coronilla hasta la nuca, aproximadamente de dos dedos de grosor. Y los lados los vamos a dejar apartados, los podemos sujetar con una pinza si nos molesta. Dentro de esta comenzamos por la zona de la nuca y el peine. Para peinar el mechón lo utilizamos por la zona de las púas juntas, porque así va a estirar más el cabello y lo va a dejar más peinado. Lo vamos a colocar en el mechón longitudinalmente al cuero cabelludo, o sea paralelo, y vamos a ir cortando. Una vez hemos cortado, esta es nuestra mecha guía. Después vamos a seleccionar una de las mechas cortadas y otra mecha sin cortar. Las vamos a juntar y así tenemos la guía para ir cortando todo a la misma longitud, para que no queden unas zonas más largas y otras más cortas. Una vez tenemos toda la mecha longitudinal, la vamos a partir por la mitad y vamos a seleccionar la parte cortada y nos vamos a ir hacia uno de los lados a coger cabello que aún no hemos cortado. De este modo vamos a tener dos mechas guía. La de abajo que nos hemos hecho de la zona de la nuca y también una guía lateral. Así vamos a evitar perdernos en el corte. Como veis comenzamos por la nuca igualmente, estiramos bien el pelo, lo colocamos entre los dedos índice y corazón y cuando vemos la mecha guía cortamos por esta. Es muy importante tener en cuenta no cortar esta mecha, porque si la vamos cortando poco a poco lo que vamos a hacer es desigualar el corte. La mecha guía siempre está para tomarla como referencia, no para cortarla. En el caso de que perdamos la mecha guía tendremos que volver atrás en el corte para buscarla, porque si no va a quedar el corte desigual. Y se trabaja todo del mismo modo. Cogemos una parte de la que ya hemos cortado, otra parte que aún no está cortada, estiramos, peinamos bien, buscamos la mecha guía y cortamos por ahí. Una vez tenemos la partición vertical hecha, lo mismo, la partimos por la mitad, cogemos un trozo que ya está cortado y otro trozo que es el que vamos a cortar. Comenzamos por zona de la nuca, peinamos, estiramos con los dedos índice y corazón. El mechón recomiendo que esté tenso, yo no lo dejo tenso porque lo estoy grabando y quería que saliera el corte en la cámara, pero una vez peino el mechón, cuando lo dejo tenso lo sujeto bien con los dedos para que no se mueva. Pero si no estáis grabando, que lo vais a realizar, es mucho más cómodo tener el mechón tenso para asegurarnos de que estamos realizando bien el corte y de que en ningún momento se suelta. Como veis es todo el rato igual, tener en cuenta que en cada partición los mechones a la hora de cortar tienen que ir perpendiculares al cuero cabelludo, cada uno en su zona. Por ejemplo aquí estoy cortando el lateral y este va en su zona. Ya no podemos desplazarlo ni hacia el centro, ni hacia adelante, ni hacia arriba, ni hacia abajo porque si no va a quedar desigual. O en el caso de desplazarlo hacia el centro quedaría más largo de la parte de delante que de detrás. Ya he hecho la otra parte, no la he grabado para que no se hiciera muy largo y ahora lo que estoy haciendo es cojo mechones de los laterales y los llevo al centro para ver si están en la misma longitud para comprobar que el corte está igual en los dos lados. Vamos a pasar con la parte de delante y voy a realizar un desfilado primero. Peinamos bien el mechón, lo tensamos y con la tijera en diagonal vamos abriéndola y cerrando poco a poco. Tener cuidado no poner la tijera en horizontal porque podríais cortar un corte en recto y la vamos deslizando por todo el mechón. En este caso seleccionamos por donde queremos que comience el desfilado si por la mandíbula, un poco más abajo, un poco más arriba y tensando el mechón, deslizando la tijera hacia abajo, abriendo y cerrando, pero muy poquito, conseguimos el desfilado. Para que el otro lado nos quede igual vamos a hacernos una guía cogiendo un mechón frontal y cortando un poquito del lado que aún no está corto para que nos sirva como referencia de por donde ha comenzado el desfilado en el lado opuesto. Y a partir de este vamos a comenzar a cortar igual con la tijera en diagonal con la parte interna de la tijera abriendo y cerrando y deslizando hacia abajo. Como veis la parte de delante no la he escalonado porque si la escalonáramos se quedaría muy corto. Esto hay que tener cuidado, como veis no lo he hecho perpendicular y he ido cortando para escalonarlo porque se quedaría la parte de delante corta ya que en la zona de la mandíbula no tenemos pelo sin embargo en la zona de la nuca sí. Es por esto que si cortáramos igual que atrás se nos quedaría muy cortito. Entonces para que no se quede por delante totalmente liso y por atrás escalonado yo suelo realizar una partición en la zona de coronilla la inclino hacia delante bien peinada para que la parte más corta sea la delantera y lo corto con la punta de la tijera para que no quede un corte recto sino que quede más despuntado. Y después al echarlo hacia detrás queda el escalonado y este escalonado se va a ver también por los laterales por la parte de delante para que no se quede esta totalmente lisa. Después para finalizar comprobamos que la parte que hemos desfilado está en los dos lados igual cogiendo mechones de la misma zona de los laterales y llevándolos a centro por donde el mentón y ver que los dos llegan hasta la misma longitud. Después he realizado el secado para que podáis ver mejor el corte más definido y este sería el resultado final. ¡Suscríbete al canal! Pues esto ha sido todo por hoy muchas gracias por estar conmigo aquí un día más y yo sin más me despido y nos vemos el próximo miércoles con un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!